Arranca Paolo Guerrero, arranca Paolo, arranca Paolo, señores, vamos a ver, está dentro del área, sigue Paolo Guerrero, el balón que viene atrás, le pegó Carrillo, gol, gol, y el peruano, Andrés Carrillo, a los 17 minutos del primer tiempo, luego de 36 años, después de España 82, luego de aquel gol de Guillermo Larraza ante Polonia, Perú vuelve a notar en un Mundial de Fútbol, esta vez en Sochi, esta vez ante Australia, señoras y señores, Perú está ganando en el Mundial, Perú está sumando en el Mundial, Perú anotó en el Mundial de Rusia 2018, Perú 1 con golazo de Andrés Carrillo, Perú 1, Australia 0. Y qué golazo, qué bien la empalmó Carrillo de derecha, cómo venía, se la cruzó al arquero Ryan, que nada pudo hacer, todo el mérito es de Paolo Guerrero, una pelota que parecía que estaba perdida, Salinsburg, que queda a mitad de camino, y Paolo lo ve perfectamente, se cierra, hace la pausa, ajusta el pase milimétrico, quirúrgico, a Carrillo, para que empalmare esa pelota de derecha y la mande a guardar al fondo de la red, Perú vuelve a marcar la emoción del pueblo peruano que vuelve a gritar en una Copa del Mundo. Bueno, muy bien, de verdad que eso necesita Perú, un referente que tenga movilidad, porque Australia está presionando muy bien, no te deja jugar, y bueno, ahí se presentó el gol de Carrillo, y una alegría enorme, ¿no? Contra el talento, no hay estrategia que valga, la pelota la tenía Australia, dominaba Australia, era dueña del medio campo y del campo, de juego que se jugaba sobre territorio peruano, en la primera de talento, que la tuvo Paolo, la dio para Carrillo, y a cobrar.